En el día de ayer se procedió de realizar un allanamiento donde da como resultado positivo ya que fuimos a buscar unas cosas robadas pero no encontramos las cosas del dormificado pero se encontraron 5 envoltorios debajo de un colchón donde dentro de los nylon habían sustancias verdoscas por tal motivo se llamó a drogas ilícitas de Mar del Plata para que vengan hasta este destacamento a los fines de realizar los correspondientes reactivos arrojando como resultado positivo esa mezcla se hizo color marrón y eso quiere decir que estábamos ante una sustancia de marihuana se hizo el pesaje y pesó casi 30 gramos aproximadamente el allanamiento se realizó en calle Cuyo 272 de la localidad de Mar de Cobo donde se procedió la aprehensión del ciudadano Gavilán mayor de edad ¿De qué se trata esto que pudimos ver recién? que pudimos seguir con ustedes este allanamiento de este auto bueno, en el día de ayer siendo las 12 horas de la noche aproximadamente hubo un apagón en la ciudad de Mar Chiquita por tal motivo decidimos salir el suscripto y todo el personal en los móviles uno en cada localidad uno en la galeta otro en Mar de Cobo y otro acá en Mar Chiquita ¡Gracias! 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 Nos vemos que había un vehículo que se encuentra detrás mío un FIDA Duna color gris con la patente colocada estaba parado en la vía pública afuera de una casa que estaba totalmente cerrada por tal motivo nos llama la atención descendemos de los vehículos y procedemos a ver qué contenía en su interior el vehículo ¿verdad? bueno, nos llamó la atención que detrás de la parte trasera había unas cañas de pescal y ril, y varias cosas de pesca. Por tal motivo, lo llamamos al dalmificado en auto, que es un hombre mayor de edad que realizó la denuncia el día viernes que había sido víctima de un hecho en su vivienda, al cual le habían sustraído varios elementos de pesca. Justamente esta persona se encontraba en la esquina con su mujer, paseando el perro, se acercan, y puede constatar que sí, que realmente esas cañas que estaban ahí eran de su poder. Por tal motivo, se dejó una custodia policial en el lugar para ver si vinían los moradores del vehículo. Se mantiene comunicación telefónica con la doctora Florencia Sala, a quien se le informa de lo que había pasado anteriormente, quien dispuso que se deje una consigna en el lugar, se haga un acta de procedimiento, y a su vez, se le tome declaración testimonial de la persona que reconoce los defectos como de su propiedad. Bueno, todo eso se hizo en hora de la madrugada, en primera hora, se elevaron las actuaciones de la fiscalía, donde la doctora Florencia Sala, la ayudante fiscal, procedió a solicitar la orden de secuestro del vehículo y de requisa del mismo. Por tal motivo, en la vía pública, procedimos a ubicar una persona mayor de edad testigo para que presencie la requisa del mismo y el secuestro del mismo. Bueno, como podrán apreciar, el resultado es positivo. Hay varios elementos secuestrados y que estaban en el oficio donde decía que esos elementos tendrían que ser secuestrados. Por el momento tenemos esto, el hecho fue durante jueves, viernes, a la noche y el sábado. Así que podríamos decir, me atrevería a decir que por el momento los tres hechos están esclarecidos, los autores no estarían por el momento, pero lo que vendría a ser el grupo logístico de ellos, que es el vehículo donde se transportaba, quedó secuestrado en el marco de la causa caratulada Rodolfo Soto, su denuncia, y bueno, la doctora dispuso que el vehículo quede secuestrado. Se está investigando con la DDI descentralizada de Marchiquita, a cargo del subcomisario colonesse, y bueno, en tener en el día de mañana detenciones se ampliará.